Nuevas oportunidades laborales llegan a la capital del Valle del Cauca, en este caso alrededor de 1.500 personas tendrán la posibilidad de laborar con CITEL, una empresa dedicada a la atención al cliente mediante tercerización de servicios a diferentes usuarios en Estados Unidos y Europa. CITEL es una de las empresas más grandes a nivel mundial en el tema de lo que es BPO, BPO es Business Process Outsourcing, que es meramente la atención al cliente y la tercerización de servicios a diferentes clientes que tenemos en Estados Unidos como en Europa. Una de las razones por las cuales escogimos Cali es porque queremos ser los pioneros, sabemos que Cali tiene un potencial humano muy grande, de acuerdo a nuestros estudios hay cerca de 165.000 personas bilingües que nosotros queremos poder ofrecerles trabajos, trabajos bien remunerados y no solo un trabajo básico, sino que puedan venir y que creen una carrera con nosotros. Esta compañía que acaba de abrir sus puertas en Cali será pionera en varios aspectos, uno de ellos es la estabilidad laboral y emocional de sus trabajadores que tendrán espacios dentro de la empresa como zona de yoga, gimnasio, enfermería y guardería. Prestemos beneficios a los empleados, tenemos una cafetería con capacidad para 150 personas, tenemos una sala de enfermería para la atención en cualquier emergencia, tenemos dos centros de relajación, bueno un centro de relajación y un centro de entrenamiento, de ejercicio, dependencia de lo cual la persona prefiera. Después de las ofertas laborales, esta multinacional planea aportarle la importancia del bilingüismo en la ciudad y el significado de que los jóvenes se preparen cada día más. Como una empresa multinacional, una empresa con mucha experiencia, aparte del trabajo creo que venimos a inculcar en el tema del bilingüismo, creo que nosotros venimos a demostrar que es muy importante que los jóvenes se preparan desde muy jóvenes para que puedan tener oportunidades de elaborar como una empresa como CETEL, que es una empresa multinacional. Por otra parte, los empleados también tendrán la posibilidad de aspirar más adelante a varios cargos según su desempeño laboral. Finalmente, quienes quieran postularse podrán llevar su hoja de vida a la calle 22 Nº 12N69 Barro El Piloto o por medio de la página web www.citel.com.